¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Laura Zapata! ¡Gracias! Una cosa de loco, hermano. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Déjeme decirles una cosa, justamente estamos diciéndole al mozo que cómo nos gustaría compartir nuestra mesa con personas tan importantes. Disculpen que los interrumpa, monstruos de la televisión. ¿Tú has dicho eso, mamá? ¿Tú no has dicho eso? ¿Tú has dicho otra cosa? No, no, yo justo dije que quería compartir acá... Bueno, me dijeron buenos. Se le ve la cara a lo amable que es. Muchas gracias, Cecita. ¿Cómo haces esa voz aquí? Don Cyrano. De Bergerac. Está bien, está bien. Lo que quieran decirme, no hay problema. Este, bueno, antes que nada, muchas gracias por la deferencia de haber venido aquí a este programa. ¡Que viva México! De repente, de la perspectiva de su mirada, ustedes pues están acá cómodamente sentados, ¿no? Sí. Viendo una cantidad acá de extraterrestres. ¡Ay, precioso! Pero para nosotros realmente es una verdadera emoción tenerlos aquí en nuestro programa, ¿no? Muchas gracias. Durante muchos años hemos sido consumidos... Bueno, yo ya tengo mis años también encima. Sí, sí, sí. Todos hemos sido consumidores aquí de los trabajos de ustedes. Todos. Hemos visto todas las telenovelas, sobre todo mexicanas, ¿no? Porque acá consumimos mexicanos como cancha. Ah, claro. Entonces, ahora tenerlos aquí a ustedes en presencia de nosotros es un honor realmente. Estamos emocionados. Y, sobre todo, agradecidos, agradecidos. Igualmente. Muchas gracias. Este... Cuando nosotros nos dicen México, lo primero que se nos viene a la cabeza, pues, no sé... Tequila. 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 Tacos. Claro. Guacamole. Hola, guacamole. Hola, guacamole. Se nos viene el Chavo, el Ocho. Ah, sí. Luis Miguel también. México, el Miguel. José José. ¡Oh! Cuando a ustedes le dicen Perú, ¿qué se les viene a la mente? ¿La disolución del Congreso? ¡Ah! Algo... Algo por ahí. Esto viene en el presidente. Ya. Prefiero pensar mejor en el Peaceful Sour. Ya, perfecto. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bienvenido, César! Yo tengo a ti. Ahí está, por ejemplo. Tania Libertad. ¡Oh! Tania Libertad. Maestra, maestra. Una pregunta así... Lo que pasa es que normalmente en estas entrevistas, ¿no? Cuando vienen a un programa, la clásica es cómo los han recibido, qué comida les gusta, comieron ceviche, picos. A ver, esas preguntas no vamos a hacer acá. No. Aquí vamos a hacer preguntas inusuales, diferentes. Claro. Claro. Preguntas que no tienen nada que ver, ¿no? Claro. ¿Cómo cuándo? Este... Por ejemplo, antiguamente, ¿no? A nosotros los actores, porque todos somos acá actores, nos pedían autógrafos. ¿Se acuerdan? Sí. Gracias, doctora. Venían con la libretita y había que firmar. Ahora eso ya desapareció. Ya no. Ahora es el tema del teléfono. La foto. Ah. Pero no solamente la foto. Porque maldita sea la hora. ¡No! 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 Te voy a decir algo. Te entiendo perfectamente. ¡No! ¡No! Digo yo, maldita sea la hora y disculpen ustedes, mis invitados especiales, que se inventaron los celulares con video. ¡No! Porque la foto puede quedar ahí. Pero ahora te piden el saludito para la tía, para la mamá, para la hermana. ¡Ay, sí! Sí. ¿Cómo han tomado ustedes esta situación? Pues, de la modernidad. Y te voy a decir otra cosa. Otra cosa que es muy curiosa también, que como actores nos pasa, por lo menos a mí me llama mucho la atención. La gente va al teatro y no ve la obra de teatro. Están con el celular filmando y a veces no se enteran de lo que va la obra porque están filmando. Bueno, yo fui a ver Arpías, la vez pasada que vinieron, y yo me filmé toda la obra. No, no lo vi. Me filmé todo. Y lo vi en mi casa. ¿Cómo vas a decir eso, mamá? Porque es la verdad. Voy a hacer ahora una pregunta indiscreta, que va a entrar un poco a su intimidad, no se van a incomodar. Pero es una pregunta inusual. No es la clásica pregunta que ya les dije. Cuando ustedes se bañan, se duchan, ¿cómo les gusta el agua? ¿Fría, tibia, caliente o hirviendo? Caliente. Caliente. ¿Pero caliente que se queme o caliente suavecito? No, porque se aguanta. No, todo es... No, todo es... No, Lorelín ha respondido algo bien chévere. ¿Cómo te gusta el agua? ¿Cómo es? De arriba para abajo. De arriba para abajo le gusta la ducha. De arriba para abajo. Muy evidente. ¡Ay, Dios mío! Y de abajo para adentro. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bueno! 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 ¡Dale para adelante! ¡Dale para adelante! Otro tema que pasa con los teléfonos celulares, y debe haberle pasado a todos los que están aquí sentados, es que cuando hay una reunión... Por ejemplo, yo tengo un amigo, que cuando hace reuniones de mi edad más o menos, él hace su reunión familiar, y cuando comienzan a llegar los invitados, saca una canasta. Llegan los invitados, ya, el celular. Buena idea. A la canasta, a la canasta, porque si no, nadie conversa con nadie. porque a mi y me– ¡No! ¡Perdón, perdón! No, perdón, perdón. Entre el café. ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! Él tiene un problema. ¡Perdón, perdón! ¡ mama me levanten! ¡Me levanten! Pero estoy acuando Oye. ¡Me levanten! Porque tú sabes cómo es. ¡Ay, no, por favor! Si me love más, Ferrange, ¿cuántas más lo demás esés? Perdón, perdón. ¿Qué pasa exactamente? ¿Qué pasa? ¿Mi cueva de él, nena? Perdón, perdón, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que se encabró, digo, el cariño es lo que tú. Que se encabrige lo que quieras, encaríjate. ¡No! Ya en la familia no nos comunicamos. Ya no nos comunicamos entre amistades, entre familia. Todos estamos con el maldito celular en la mano. Todos. ¿Es la verdad? Sí. En una mesa sentado comiendo y mirando el celular. Está horrible. O sea, imagínate esta entrevista cada uno con su celular. Nadie se mira a los ojos, nadie. ¿La verdad es así? Mira, ahí está. Muy mala costumbre. ¡No, no, no! ¡Histo, no, no! ¿Cómo es eso? ¡Hola, cómo está! ¡Venga, vamos a estar aquí en la casa de la zarfía! Justamente hablando del tema, quiero saber si ustedes, los que están aquí con nosotros, también tienen sus redes sociales, Instagram, Facebook. Señor, César, Ébora. No tengo ninguna. ¿Ah? ¡No! ¡Papá, no! ¿Ves? ¿Se puede decir que estoy de acuerdo contigo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hasta la vuelta, Tania! Sí, sí, déjala vuelta. Todos nos vamos a desvular. ¿Algún motivo en especial para no tener redes sociales? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Para eso mismo, para no tener el teléfono y todo el mundo un tiempo ahí marcando y enseñando dónde estoy y lo que voy a hacer. Voy al baño. ¡No, no, no! ¡Oye, muy bien! ¡No, no, no, no! Laura, ¿qué pasó, Laura? ¿Cómo sale? No tengo la... Y hay gente que se hace pasar por mí, ojo. Ah, ¿ah, sí? Ojo, hay gente, mucha gente que se hace pasar por mí. ¿Qué? No soy yo, me canso de alertarlo, es un peligro. Así es. Porque es un tremendísimo peligro las redes sociales. Como pueden envolver a una niña, a un niño, de lo que sea, haciéndole creer que está viendo a su artista favorito. Así es. Es un usurpador, entonces mucha alerta de los padres, de los mismos niños, de los adolescentes, de todos, con esas redes y esas falsas redes sociales. O sea, para confirmar, no tiene ni... No tengo absolutamente nada, coño. ¡No, no, no! ¡Ojo, no! ¡No, no, no! ¡No me entiendes, cabrón! Tranquilo, César, tranquilo. ¡Cállate, cállate! ¡Eh! ¡Yo estoy tranquilo! ¡Yo estoy tranquilo! ¡No te entiendes! ¡Eh, vos, dan! ¡Ah, ah, ah! ¡Ey! ¡Está un poco enterado! ¡Ay, genial, demasiado! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡Meno más que tengo la silla atrás! ¡César! ¡César, por favorito! ¡Fuerza, vete, siento que se va a romper! ¡César! ¿Se está rompeando? ¡Sí, sí, por favorito! ¡César, se está moviendo mucho! ¡Está moviendo mucho! ¡Oye! ¡Ahí está, por favorito! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señora Andere, en su caso, ¿por qué usted no tiene redes sociales? Porque no me interesa estar que sepan y que... Oye, ¿cómo estás? Para eso hay un teléfono, porque a mí me gusta hablar personalmente con amigos y amigos. De alguna manera no es un acercamiento con la gente que nos sigue, con el que nos haga un comentario, lo respondamos. A mí que me sigan, vayan al teatro y paguen su boleto. Mañana y mañana tiene que ir en IVA a la función de mañana. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, yo sé dónde. ¿Dónde es el productor? ¿El productor de Madrid? ¿Eso es el de Justín? Ahí. ¿A qué hora? ¿A las 8 de la noche? 5 y 8. 5 y 8 a la noche. 5 y 8. ¿Mañana o domingo? No, 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 tranquilo, no, tranquilo, no. ¿Qué pasó? ¡Tú no me agarres, tú no me agarres! ¡No me agarres! Yo puedo hacer una pregunta. Mira, mira. Tranquilo, no me aguante, no me aguante. Suélteme, tranquilo, no. Mira, aquí el sabido no te traemos, ¿eh? Yo quiero comenzar con algo, podemos conversar con algo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tranquil qué? ¿Tranquil qué? ¿Tranquil qué? ¿Tranquil qué? Yo les quiero dar las mías. ¿Qué? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo que todo? ¡Más mano! Gracias. Ay, ay, ay. Entrégalo, por favor Laura Zapata Oficial En Instagram Ok, en Facebook lo mismo Luego, Laura Zapata En Twitter Laura Zapata Laura Zapata M Ya, perfecto, está muy bien Oye, Facebook también tengo Oye, yo tengo todo Oye, ¿y qué no tienes? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Ay, no Tiene todo, Tari Yo quisiera abusar de la confianza Que ustedes van a disculpar Ustedes son gente muy cercana a México Que es un lugar soñado para actores, cantantes Para cualquiera Somos de ahí Exacto Entonces, no sé si le pudieran dar la oportunidad Que escuchen un ratito Es una chica que es cantante Y su sueño es alguna vez poder llegar a México O sea, sin ningún compromiso Quisiera que la escuchen Un pedacito chiquito nada más No es toda la canción Para ver si tiene alguna posibilidad Ustedes también conocen de gente talentosa A lo mejor Por favor, Dayana El jurado ¿No sabes lo que es? Aquí, por favor No, no se imaginan la voz que tiene Lorena Un pedacito más de tu Ya se ha quedado mudo Una canción Y ya sabes cómo terminamos No, por favor Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón 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 Discúlpame Es tan difícil Es tan difícil Tener el quebrar Las hormonas Ay, palombo ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿O te falta escuchar la segunda parte? ¿La segunda parte? ¿Quieres escuchar? ¿La segunda parte? ¿La segunda parte? Tú eres del Cuba Yo soy un cubano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento, nadie es perfecto Bueno, quisiéramos, por favor Hacerles unos pequeños presentes La vez pasada le dimos pisco Pero ya creo que se llevaron 200 botellas de pisco Así que pensamos en algo diferente Una artesanía peruana Ay, qué bonito Para que se lleve un recuerdito Algo que no es como es la maleta Tampoco a veces no se crean lo grande Como lo que es la maleta Mañana nos esperamos en San Agustín Aquí en Lima Vamos a dar dos funciones Sigue la gira de las salpías Recargadas Empezó el día 17 Y bueno, todavía vamos a estar Hasta el día 28 Que cerramos en Cucarán Hasta el 28 Mi amor Para ti con todos nuestros Cuando quieran lo abren ustedes ¡Oh! Este es de Pachamato El torito de cucarán De cucarán Oye, pero padrísimo Porque cada color Se refiere a algo A salud A dinero Exacto Mira cómo sabe Mira cómo sabe El torito de cucarán Es una artesanía puneña Que se vende Yo estoy muy de morado Es la que la... Mira, ve Mira, ve Justo lo que pidió Lo que pidió Lo que pediste Ahí está Demorado Demoradito Estos toritos se encuentran Si van alguna vez ¿Han ido a Puno? Todavía no han ido a Puno No, no Bueno Si van a Puno En los techos de la casa de Puno Se ven los toritos de cucarán Y normalmente hay dos Toritos en el techo ¿Por qué? Porque significa que es Una pareja de esposos El esposo y la esposa Si ven un solo torito Porque ya se jodió La relación El marido sube y saca el toro ¿Cómo se sabe cuál es el que se jodió? Ah, tiene mucha razón ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo sabe? ¿Sí? ¿Por el color o por qué? Bueno Ah, está buena idea Hay que tocar la puerta Hay que tocar para saber ¿Quién fue el tramozo? ¿Quién se llevó la tele? ¿Quién se fue? Hay que saber Bueno, ojalá que les haya gustado Su torito de preparación Con mucho cariño Un aplauso por favor Para los maestros de la canción La presentación Y ahora sí Y ahora sí ¿Dónde se presentan? Y todo Bueno, mañana vamos a estar aquí en Lima Empezamos nuestra gira El día 17 Ha sido increíble Muchas, muchas gracias Va a ser una gira de dos semanas en total Pero mañana estamos en Lima Así es que bueno Pues la invitación está hecha Para que no se pierdan Las Arpías Recargadas Yo quisiera felicitarlos Por una provincia tan maravillosa Que tienen lugares tan bellos Que hemos conocido Este Ha sido un poco cansado Por supuesto ¿Qué tal es el público peruano? Maravilloso Maravilloso ¿Le gustó? Son muy cálidos Tienen una calidez única De verdad Somos ricos, ¿verdad? Sí Ay, bueno Sí, son ricos ¿Qué le digo? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, son cubanos Perdón, son cubanos Perdón, son cubanos Tenemos que decir ¿Con quién es la obra? Con Victoria Rufo Ninel Conde Jacqueline Andere Maribel Guardia Y pierna Sherlyn Sherlyn Laura Zapata Lorena Velázquez César Ébora Y Ana Patricia Rufo Y a Jacqueline Andere Bueno, perdón Yo personalmente le digo una cosa Yo he ido a ver Arpías Cuando se presentaron el Mariangola Obviamente Dienecito de tope a tope Una obra realmente extraordinaria Yo me reí de principio a fin Y cada salida de estos señores De estas figuras Realmente es una explosión de aplausos La gente se pone Es un loquerío realmente Así que los invito a que disfruten De esta extraordinaria obra Arpías Cuando yo la vi No está la señora Laura Zapata Ahora imagínense ustedes Pues cómo va a estar esa obra Lo mío Por favor Se va a reventar con Laurita Por eso les pido Un fuerte aplauso Para nuestros invitados Maestros Y no se pierdan la obra Arpías